Hago simplemente un aviso. Mañana, en la mañana, tenemos la presentación de Flavio Comín, pero lamentablemente va a tener que ser digital porque no pudimos resolver el tema de su vuelo. Lo perdió y no se pudo reprogramar. Mañana, él mismo le va a plantear incluso algo que estuvimos pergeniando para que pueda tener intercambios con ustedes en horas de la mañana nuestra, más temprano antes de iniciar, jueves y viernes. Bueno, empezamos con esta nueva sesión y me toca presentar a un colega muy conocido en este país que ha trabajado hace mucho tiempo. Él es economista, tiene un doctorado, un PhD en la Universidad de Illinois, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es un especialista en Econometría y Estadística aplicada a cuestiones sociales. Fue director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, el CONICET. Es profesor titular de Econometría en la Universidad Nacional de la Plata, es un investigador del CEDLAS, que es un centro muy prestigioso de estudios de la Universidad de la Plata, que tiene una formidable base de datos de todas las encuestas de hogares de todos los países de América Latina, y tiene muchas publicaciones sobre las problemáticas de pobreza, desigualdad, etc. Es autor de numerosas publicaciones académicas, incluyendo artículos en el Journal of Econometrics o Econometric Theory, entre otros. Fue orador de Textet, del Río de la Plata, y autor de varias obras y varios libros como ¿Qué es y qué no es la estadística? Que es un libro muy conocido. Escribe frecuentemente en distintos diarios, medios de comunicación, es decir, es un gran comunicador y divulgador, lo cual es poco frecuente en un econometrista. Recibió varios premios y distinciones, uno es el Conex en Humanidades, el Fluvio Pagani-Arcor, el Bernardo José, investigador joven, Ex-Award como el mejor profesor de doctorado en Economía de la Universidad de Illinois, y fue elegido por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores. Ex-Presidente de la Asociación Argentina de Economía Política y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. El tema que va a abordar, como lo dice el título de la presentación, es el Big Data. De algún modo, ustedes fueron introducidos en la temática, en la presentación de la mesa anterior, por Maximiliano Campos, y yo no me voy a extender mucho. Big Data, como lo dice el propio Walter, es analizar millones de millones de datos y orientar con ellos toma de decisiones. Es algo muy sencillo, muy simple, para lo cual, para poder hacerlo, hubo todo un desarrollo tecnológico que permite albergar estos millones de datos que además siguen creciendo, estas computadoras que juntan y juntan y juntan. Lo importante es, luego, como presentó Maximiliano y nos va a decir Walter, y qué hacemos con ello, y cómo, desde las ciencias sociales, podemos mejor aprovecharlo. En segundo lugar, un tema interesante, que yo le pedí a Walter que por lo menos lo mencionara, es no sólo la inteligencia artificial de la cual la Big Data se nutre, sino estas nuevas formas de inteligencia artificial, aparentemente disruptivas, como la que ha aparecido el ChatGPT y otros en los últimos meses. Así que, yo no quiero distraer más. Walter, somos todos oídos. Preguntas, para quienes están siguiendo, por favor, escríbanlo, lo vamos a recoger. La modalidad, Walter va a hacer una presentación, cuando él termine, recogemos primero las preguntas por escrito, y luego le pedimos a ustedes que también vayan pensando las preguntas para hacerlas. Les voy a pedir después a Tamara o a Alicia, si tienen algún papel, para recogerlas y que no quede frustración entre el público. Y si no, vamos a tener que hacer un esquema de asignación al azar, para lo cual la probabilidad que tanto maneja Walter, como maestro, me va a decir por dónde empezamos. Walter, gracias. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan? Lo importante es que me escuche él, que maneja todo esto. Bueno, primero, muchas gracias. Realmente es un gusto compartir ideas con ustedes. Muchas gracias a los organizadores. Insisto, es un gusto estar compartiendo ideas con ustedes. ¿Qué tengo para contarles? Bueno, la charla se llama Big Data, casos y desafíos para las ciencias sociales. Después esta presentación puede estar disponible, desde el sentido libre de compartirla con todos. Y cualquier duda que tengan que nos aparezca en forma sincrónica, me la hacen llegar por cualquier canal que encuentren en Google. Voy a contar más o menos cuatro cosas. Yo creo que voy a estar hablando un poquito menos de una hora, después pasamos a las preguntas. Quería contar más o menos cuatro cosas. Hay dos seguras y dos un tanto de tentativas. No voy a ahondar mucho en la definición de Big Data, pero necesito pasar o que nos pongamos mínimamente de acuerdo. No digo en alguna definición, pero en delimitar cierto ámbito de palabras como Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, la estadística tradicional. Y fundamentalmente porque esas cosas ocurren en forma sincrónica. Punto número uno. Después me concentro en lo que yo creo que es la parte más interesante o relevante de esta charla, es que esto de Big Data plantea ciertos desafíos barro oportunidades para el ámbito de las ciencias sociales. O sea, hay ciertas cosas que son específicas de las maneras de la ciencia social. Y ahí es donde me voy a quedar un tiempo relativamente largo. Después me gustaría contar algo de algunas experiencias concretas. Por una cuestión posiblemente de sesgo o de destino intelectual, voy a contar algunas experiencias en las cosas que yo trabajo, que tienen que ver con la medición de las cuestiones sociales. La pobreza, la desigualdad, la clase media, el desarrollo. Y contar alguna experiencia de cómo es que Big Data Machine Learning funciona o no funciona en esos ámbitos. Y después, bueno, si tenemos tiempo y ganas, voy a contar algunas cosas de qué se ve en la ciencia social de Chachipití, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso es más o menos el plan de lucha. ¿Desde dónde hablo? Al año 2023, me parece que si hay algo que no nos define, es lo que estudiamos. Honestamente, la definición de las personas por título universitario. Perdón, yo hablo de mi país que lo conozco. Nosotros en Argentina, cuando alguien tiene un título universitario, decimos, es un profesional. Y es una idea muy décal 40 esa, ¿no? Yo estudio un oficio que proviene de estudiar derecho, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero convengamos que a esta altura del partido es muy raro encontrar que lo que uno estudió se traduzca exactamente de una manera tan tajante en una descripción fehaciente de lo que uno hace, toda vez que las discrepancias entre una disciplina y otra son arbitrarias. Ni hablar en el ámbito de las disciplinas sociales. ¿Dónde es que termina la política? ¿Dónde es que empieza la economía? Bueno, vayas a ver uno, ¿no? Me parece que es más interesante hablar de roles que de títulos de personas, ¿no? De credenciales. Yo me formé como economista. Dentro de la economía, yo me dedico a cuestiones cuantitativas, metodológicas. Me siento en esta tira fronteriza en donde se encuentra la matemática, la computación y el corazón de la ciencia social. O sea, mis temas son los de la ciencia social. Trabajo en cuestiones de pobreza, desarrollo, desigualdades. Pero mis lógicas son las de un matemático aplicado. Y mis procedimientos son los de alguien que hace computación. Entonces, en algún momento yo desarrollé una carrera como académico. Me dediqué a hacer investigación, docencia. Gestión de instituciones, que es lo que hacemos los académicos. Y hace unos 15 años empecé a trabajar en divulgación científica. La idea de contar qué es lo que hacemos los científicos sociales, por qué lo hacemos y fundamentalmente cómo lo hacemos. A gente que no está en este auditorio. O sea, gente que, sobre todo para los que estudiamos y trabajamos en las universidades públicas, posiblemente financia nuestra actividad. Entonces, me parece que nos debemos contarles por qué hacemos estas cosas. El caballo de Troya que yo encontré para contar las cosas es contar qué es lo que hace la estadística. Entonces, los libros que yo he escrito, divulgación, tiene que ver con este espíritu que gobierna, cómo es que se hace estadística. Estos son los tres últimos que escribí, que es y que no es la estadística, que es una introducción al paradigma de la estadística clásica. Big Data es lo mismo, pero una perspectiva de la ciencia de datos. Y Borges Big Data y yo es una especie de conversación entre el ámbito de las ciencias numéricas exactas y el ámbito de la creatividad y la literatura, unidos a través del universo de Jorge Luis Borges. Y estas son algunas contribuciones más científicas. Hay un libro que se llama Una nueva econometría, que escribimos con un conjunto de colegas, que tiene un tratamiento más técnico de algunas cosas de Big Data y Machine Learning. Y en la presentación voy a pasar un poquito por este otro, que se llama Econometrics with Machine Learning, que es un libro que editamos hace muy poquito, donde contamos cuál es el estado de las artes. Menciono este libro porque hay una parte central de lo que yo voy a contar que está contenido en este libro. Después les cuento cómo se puede acceder a todos estos libros. Muy bien. Entonces, desde ahí es que voy a contar estas cosas. Insisto, me cuesta decir cuánto... Yo no separo roles. Estoy acá como investigador, como docente, como divulgador. Entonces, a veces me sale hablar con un estilo de divulgación científica y a veces tengo que apelar a cuestiones, si se quiere, un poco más académicas. Pero bueno, van a ver que esas cosas están mezcladas un tanto a propósito, un tanto en forma inevitable. Muy bien. Big Data y Machine Learning. Francamente, todos hablan español, ¿no? A ver, sí, sí, sí. ¿Y chino? Bueno, yo creo que si viene un chino y pregunta ¿qué diferencia hay entre el español y el portugués? Ninguna. Es lo mismo. Desde la perspectiva, un chino. Desde nuestra perspectiva, son dos idiomas completamente diferentes. Para hablarlo tienen similitudes, pero cualquiera que haya intentado, por ejemplo, escribir en portugués, es muy difícil. Es muy difícil. Pero convengamos de la perspectiva de que alguien que habla chino, la discrepancia es entre el inglés, entre el castellano y el portugués, son más bien tirando a mínimas, ¿no? Entonces, digo esto como alegoría, porque si hay una discusión en la cual yo no quiero entrar, es una discusión semántica. ¿Qué es Machine Learning? ¿Qué es Estadística? ¿Qué es Inteligencia Artificial? ¿Qué es Big Data? Es todo lo mismo. ¿Está bien? Una vez que uno se dedica a esto como yo, más bien que hay diferencias entre el aprendizaje estadístico y el aprendizaje automático. Pero, francamente, la coincidencia es tan grande que yo prefiero tratarlos como cosas parecidas y, en todo caso, focalizar en aquellas cosas que tienen en común. Y, peor aún, este es un fenómeno tan dinámico que, aun cuando nos pusiésemos de acuerdo en esto es Big Data, dentro de 15 minutos no vamos a querer cambiar. O sea, lo que era Big Data el año pasado no es lo que era ahora. Entonces, en definitiva, no gastemos muchísimo tiempo en las definiciones precisas. Pero necesito algo, algún punto de partida necesito. No, no puedo no decir algo acerca de qué es Big Data. Entonces, déjeme decir un mínimo de material conceptual acerca de qué es Big Data, qué es Machine Learning. Voy a pedir disculpas varias veces por el abuso del Spanglish. Tampoco hay un acuerdo en cómo traducir Big Data. O sea, datos masivos, muchos datos. Bueno, no hay que haber estudiado mucho inglés para darse cuenta que Big, grande, data, datos. Entonces, Big Data es un montón de datos. Pero me parece que lo interesante del fenómeno de Big Data no es la masividad. O sea, es lo primero que llama la atención. Son muchísimos datos. Son muchos datos, muchos más que los que nunca pudimos imaginar y muchísimos más que los datos tradicionales a los cuales estamos acostumbrados, como las encuestas, como los datos que surgen de registros contables, como los que surgen de experimentos. Entonces, lo primero que llama la atención es la masividad. Pero a mi juicio no es lo más interesante. A mi juicio, lo más interesante de la revolución de Big Data es la naturaleza de los datos. Ahí es donde están las diferencias radicales y donde a mi juicio está la revolución. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien les preguntase ¿Qué están haciendo ahora? Ustedes dirían Bueno, mira, estoy acá en Flaxo escuchando una charla de Big Data. Enter. Lo cual es correcto. Pero muy posiblemente a nadie se le ocurra responder Mira, estoy acá generando datos. Pero créanme que si tienen el teléfono prendido están generando datos. ¿De qué tipo? De todo tipo. O sea, la cantidad de datos que están generando en forma completamente pasiva es abimal. Yo vine de mi casa hasta aquí creo que me trajo Google Maps y bueno, la cantidad de datos que yo generé en la media hora que tardé en venir de mi casa hasta aquí es atroz. Pero lo interesante y eso es que toda vez que están poniendo un corazoncito en Twitter poniendo like en Facebook etcétera, etcétera están generando datos. Es más, si pasan por la calle y los filma una cámara están generando datos. Entonces, datos, 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 datos eso explica la masividad. Pero lo más interesante de ese tipo de datos es que no son más de los mismos. No es que ahora tenemos una encuesta mucho más grande que la que teníamos antes. Porque el mecanismo de generación de datos de Big Data es espontáneo. ¿Bien? Significa que es un mecanismo pasivo donde yo generar datos en un contrato un tanto mal escrito acerca de cómo se genera el dato. Contrasten esto con lo que ocurre con una encuesta. En una encuesta hay un diseño muestral que atraviesa esa encuesta y hay un acuerdo explícito en responder la encuesta procesarla, etcétera, etcétera. Ni hablar de participar en un experimento ni hablar de leer un registro contable hasta hay normas técnicas que rigen cómo funciona la contabilidad. Entonces la razón por la cual en la estadística clásica en las muestras en los experimentos existe esa estructura es porque el objetivo de esos datos estándar es ver si uno puede extrapolar los resultados de esos datos a una población de referencia. Entonces la expectativa que uno tiene en una muestra bien diseñada como la encuesta permanente de hogares es que aquello que surge de la encuesta habla de una realidad mucho más grande de la encuesta. Se nos hace una encuesta para el Gran Buenos Aires alguien sabe con cuántos datos se mide la pobreza en el Gran Buenos Aires hay 4 millones de hogares en el Gran Buenos Aires ¿con cuántas familias u hogares se mide la pobreza en el Gran Buenos Aires? Dígan un número 3.000 hogares ¿son 3.000 representativos de 4 millones? Bueno, bienvenidos a la margen de la estadística ¿no? O sea sangre en el cuerpo humano es 5 litros y un análisis de sangre por una persona sana se hace con 5.000 litros en la misma relación saquen la cuenta en la misma relación esa es la magia de la ciencia o sea y lo que explica esa magia es el diseño muestral cuando el diseño muestral es el correcto uno puede extrapolar los resultados de una población de una muestra relativamente pequeña o una población muy grande misma cosa con un experimento lo que uno pretende es que si el experimento está correctamente diseñado las conclusiones de los sujetos experimentales son extrapolables a una población muy grande eso significa que los datos tengan estructura o sea que tienen una relación explícita que ata a la muestra con la población a la cual refiere un diseño probabilístico un diseño muestral un diseño experimental los datos de Big Data son prácticamente la negación de lo que les acabo de contar no tienen ninguna estructura trivial por ejemplo yo tengo treinta y pico de miles de seguidores en Twitter si yo hago una encuesta en Twitter acerca de cualquier cosa la pregunta que uno quiere hacerse esas respuestas son representativas de que en el mejor de los casos son representativas de la gente que me sigue en Twitter o de la gente que me sigue en Twitter y dio la casualidad que vio mi encuesta de la gente que me sigue en Twitter vio mi encuesta y leyó la encuesta así y que la respondió ¿no vean? pero eventualmente el dato que yo tengo de la encuesta está filtrado por todas esas decisiones sigo este tipo en Twitter el algoritmo me muestra la encuesta yo la leo me interesa y la respondo ¿no vean? o sea no tiene nada que ver con ningún tipo de diseño muestral entonces justamente el gran desafío de la gran ventaja de Big Data es la masividad son muchísimos datos ahora no son más de los mismos son datos que no tienen ninguna estructura y el gran desafío de Big Data es darle esa estructura si yo tuviese que yo no elijo los términos y ya le dije que no me gustan las discusiones semánticas pero si yo tuviese que elegir una terminología más que Big Data ahí me gusta más New Data me parece que la naturaleza más interesante de Big Data no es la masividad sino que tenemos datos que nunca pensábamos que los íbamos a tener ahí es donde más me gusta Big Data no es la masividad no es más de lo mismo son datos de una naturaleza completamente distinta y posiblemente un gran desafío para las disciplinas sociales es cómo hacemos para tratar datos de una naturaleza distinta dado que tenemos herramientas para datos que tienen una estructura voy a volver sobre esto Machine Learning hay muchos panglis ¿cómo se traduce Big Data? no lo sé Machine Learning menos he escuchado aprendizaje máquina las cosas más esotéricas del mundo entonces yo prefiero pecar de cipallo y no de confuso entonces voy a decir Machine Learning dado que vamos a pecar elijamos como nos conviene Machine Learning es un universo de modelos predictivos flexibles el mundo de la estadística esta no es una charla técnica es un mundo de modelos estimativos rígidos ¿qué significa? yo quiero estimar esto este es el modelo voy y lo estimo y me voy el objetivo de Machine Learning es predecir cosas predecir el futuro o predecir los agujeros informativos por ejemplo vino una persona como decía Maxi antes a Netflix y me da algunos datos básicos donde vive que da tiene etcétera etcétera y yo querría predecir si a esa persona le va a gustar una película y le digo ah por estas características me parece que esta película te va a gustar y después acierto si le gusta y no acierto si no le gusta ¿está bien? eso significa predictivo flexible significa que el modelo se va adaptando en pos de su objetivo y en pos de los nuevos datos también tiene que haber objetivos datos entonces a esa lógica de construir un modelo aprendiendo iterativamente de los datos se lo llama Machine Learning ¿está bien? la pregunta y con esto termino esta primera parte de lo que yo quería contar es ¿por qué aparece esto de Machine Learning agarrado a la idea de Big Data? o sea ¿por qué aparecen en conjunto? y tiene que ver insisto con este círculo no es vicioso es vicioso y virtuoso en donde ya les dije que la noción de Machine Learning tiene que ver con la flexibilidad flexibilidad para lidiar con la complejidad o sea en general las cosas relevantes tienden a ser complejas y las cosas que son complejas demandan a su vez estructuras más complejas ¿no? y acá aparece un problema que en estadística se lo llama maldición de la dimensionalidad no tengo ninguna forma que no sea técnica de contar qué es esto de la maldición de la dimensionalidad pero más o menos dice la siguiente cosa que cuando la complejidad de un objeto estadístico crece en forma lineal la cantidad de datos que son necesarios para garantizar la misma precisión tiene que crecer en forma exponencial ¿qué quiero decir con esto? apelando a la vieja regla de 3 simple que yo duplico la complejidad de un modelo la cantidad de datos la tengo que multiplicar por mucho más que 2 casi hacerla crecer por 10 por ejemplo a ese problema insisto es una caricatura muy gruesa se lo llama maldición de la dimensionalidad entonces ¿qué quiere decir con esto? es que si yo pretendo aumentar la complejidad de un objeto estadístico la cantidad de datos tiene que crecer estrepitosamente entonces esto se dio simultáneamente justamente el crecimiento brutal en la cantidad de datos permitió y a la vez demandó modelos mucho más complejos que a la vez demandan mucho más datos entonces en la década del 90 empezó esta especie de cacería entre datos y modelos en donde a veces la cantidad de datos avanzaba demasiado y los modelos se quedaban atrás de repente los modelos avanzaban mucho y eso llama muchos datos entonces esa sincronía entre el fenómeno de datos masivos y el fenómeno de la complejidad que resuelve Machine Learning eso explica por qué estos dos fenómenos se dan simultáneamente o sea es el fenómeno de datos masivos el que convoca algoritmos más complejos y es la complejidad de los algoritmos lo que a su vez llama a la existencia de muchísimos datos por eso es que es inseparable el universo de Big Data al de Machine Learning en todo caso uno la contracara al otro o sea sin algoritmos los datos no dicen nada y sin datos los algoritmos no pueden operar entonces por eso es que estos dos fenómenos se dan en forma recursiva muy bien muy bien tres casos déjenme contarles tres casos que tienen que ver con con usos de Machine Learning en cuestiones obviamente sociales yo tengo un sesgo yo soy economista me dedico a cuestiones sociales voy a hablar desde ahí pero lo que me interesa de estos casos no son los casos en sí sino la lógica de los casos vamos a ver que los casos tienen cierta cosa en común y cierta cosa completamente distinta hasta acá me siguen perfecto muy bien el primer caso tiene que ver con el problema de la medición de la pobreza posiblemente conozcan y posiblemente muchos de ustedes conozcan mucho mejor que yo cómo se mide la pobreza vamos a hablar más adelante que es un problema bastante complejo que no tiene ninguna solución trivial pero la forma en la cual el fenómeno de la pobreza o de la medición de la pobreza es un fenómeno fundamentalmente de países de desarrollo intermedio ¿por qué? porque los países muy desarrollados no tienen este problema en forma acuciante tendrán problemas de desigualdad en todo caso y los países de pobreza extrema no tienen institucionalidad para medirla entonces el desarrollo de la medición de la pobreza es un fenómeno largamente dominado por países de desarrollo intermedio como el nuestro como el de América Latina que tenemos un sistema de encuestas permanentes que garantiza muchas cosas primero que es más o menos estable en el tiempo y más o menos comparable en términos regionales que es la perspectiva que uno quiere tener en una estadística social y de ahí surge con discusiones sin discusiones una medida estándar como por ejemplo la que surge del enfoque de línea que lo que hace es sopesa el ingreso de las personas con una línea y si está por arriba es pobre y si está por debajo con todas las discusiones virulentas que uno pueda tener acerca de ese enfoque lo que están viendo en el mapa es un mapa de Ruanda Ruanda es un país de África subsahariana en donde me parece que nadie tiene que andar argumentando acerca de la urgencia del problema de la pobreza y de la urgencia de implementar políticas públicas para remediarlo eso no tiene sentido que lo discutamos ya está discutido está muy establecido pero lo cierto es que la propia historia de Ruanda que entre paréntesis mejoró bastante en los últimos años pero en términos absolutos la institucionalidad de Ruanda hace que sea imposible mantener un sistema de encuestas permanentes como los países de Latinoamérica un país donde es urgente medir la pobreza no solo medirla sino monitorearla es imposible implementar un sistema de encuestas como si fuese la encuesta permanente de hogares por lo menos en el corto plazo este trabajo apareció en la revista Science el nombre que quizás deberían después yo esto se los dejo no hay problema Joshua Blumenstock es la persona que lidera este campo de la medición electrónica de la pobreza está en la Universidad de Berkeley y lo que hizo esta gente fue la siguiente cosa y esto es importante este razonamiento ellos empezaron con una encuesta tradicional pequeña como si encuestan la encuesta permanente de hogares para Ruanda y se dieron cuenta que en un país como Ruanda la intensidad de uso de teléfonos celulares está bastante relacionada con el bienestar al punto tal que uno podría hablar de una relación no necesariamente causal obviamente entre la intensidad de uso de teléfonos celulares y el bienestar entonces lo que hicieron y acá empiezan las más palabras entrenaron un modelo utilizando métodos modernos de Machine Learning no muy modernos ninguno que ustedes puedan no puedan implementar con un poquito de habilidad el entrenamiento del modelo justamente consiste en ver si en esa encuesta pequeña con la colaboración de las empresas telefónicas se puede medir la intensidad de uso de los teléfonos celulares y usarla como predictor del bienestar eventualmente de la pobreza una vez que el modelo es entrenado le hace que funciona relativamente bien de esas encuestas es extrapolado y lo que están viendo acá es un mapa de la intensidad de la pobreza con colores más oscuros para el territorio de Ruanda la granulación es ínfima se puede medir la pobreza con un radio de prácticamente un kilómetro no solo eso sino que se puede replicar en el tiempo a un costo relativamente barato críticas a esto miles miles se me ocurren doscientas críticas pero el punto es ver la mitad del vaso lleno también estamos pasando de nada a algo a un costo relativamente bajo entonces en definitiva vean esto como un indicador el tipo de cosas que se puede resolver para un problema tábico que es medir la pobreza piensen en lo que cuesta no solo en términos económicos sino en términos institucionales sostener en el tiempo y en el espacio un sistema acordado a estadísticas públicas primer caso segundo perdón que nombra el fantasma adentro de la casa que es la medición de los precios es la medición de los precios palabras más palabras menos un índice de precios es un promedio de precios sofisticado con detalles no quiero ser ofensivo con mis colegas que se dedican a esto pero en su en su esencia un índice de precios es un promedio de precios ponderado por qué y por lo que uno consume yo consumo mucho de esto pondero el precio de esto más y si consumo poco no lo pondero o sea que en definitiva si ese fuese el ejercicio cualquiera de nosotros podría armar un índice de precios rápido mira me meto en el primer supermercado que encuentro anoto los precios de las cosas que yo consumo y después le doy una importancia relativa de acuerdo a si lo consumo mucho o poco eso es más o menos un índice de precios el que hacen las estadísticas oficiales es bastante más sofisticado elaborado pero en su estructura es más o menos eso lo que hizo un investigador argentino Alberto Cavallo que está en Harvard es decir bueno así como están las cosas los precios están disponibles en un montón de sitios online yo que sé en Mercado Libre están disponibles en Coto Digital están disponibles en Carrefour etcétera etcétera él lo que hizo es computacionalmente lo que uno haría físicamente es enseñarle a un robot a meterse en estos sitios bajar la información en forma robótica y ponderarlo por las cantidades y una cosa que bueno aparece en este paper con bastante detalle es que las mediciones obtenidas con el sistema estadístico y las mediciones obtenidas en forma electrónica tienden a coincidir esto es importante los que no son argentinos en países de inflación muy alta en donde la medición mensual de la inflación puede ser un poco tardía también es muy importante para época de tragedias muy importante esto fue importantísimo en el COVID en donde había que medir qué pasa con los precios de un día para el otro y también es muy importante por ejemplo en el mercado seguro en donde yo quiero medir cómo funciona el tipo de cambio cuando salió un container a cruzar el océano y quiero ver cómo funciona el tipo de cambio un día para el otro daca un mes cuando ya las cosas pasan entonces en definitiva de vuelta críticas a esto miles de críticas hay un montón de críticas bastante intensas que se pueden hacer a esto pero esto muestra insisto en mi curso de Machine Learning mis alumnos arman su propio índice de precios chupando datos de internet en la tercera clase no es muy difícil hacer esto esto es lo que quiero decir uno podría armar un índice de precios para pobres un índice de precios para el grupo que uno quiera y de una forma relativamente barata insisto y lo voy a decir muchas veces no exento de crítica después si quieren hablamos de cuáles son las críticas que uno tiene para estas son las que a ustedes se les ocurren entre paréntesis y lo último no tengo dibujito pero esto es un poco más raro y apunta a otra dimensión que tiene que ver con el efecto de los impuestos a las ventas en Argentina no tenemos el impuesto a las ventas tenemos el impuesto a valor agregado pero en Estados Unidos por ejemplo es un impuesto a las ventas y hay una discusión enorme en política de cuál es el impacto del impuesto a las ventas el impuesto económico etcétera etcétera si uno razonase como si fuese un científico experimental y se pregunta cuál es el impacto de dar una droga tomar una acción dar la asignación por hijo imponer un impuesto a las ventas el instinto de un agrónomo de un biólogo es bueno vamos a hacer la siguiente cosa vamos a agarrar un barrio y vamos a poner un impuesto a las ventas y vamos a agarrar otro barrio y vamos a poner otro impuesto a las ventas y recemos para que esos barrios se parezcan entonces la comparación es post de qué pasa en el barrio donde pusimos un impuesto y el barrio donde no pusimos los impuestos tiene que decir algo acerca del efecto puro de haber puesto distintos impuestos a las ventas ¿cómo haría un experimentador con una droga? se la doy a un grupo de tratamiento no se la doy a un grupo de control y después comparo ¿cuál es el problema? bueno que eso se da patadas con los objetivos de la política pública la política pública quiere resolver problemas o sea si puede aprender mientras resuelve problemas como decía Maxi fenómeno pero convengamos que es funcionalmente improcedente andar haciendo experimentos con la política pública y ni hablar de éticamente insostenible yo no puedo ir a un barrio y decir no yo voy a aumentar los impuestos porque estoy haciendo un experimento o sea es un disparate no existe forma de sostenerlo desde muchos puntos de vista entonces lamentablemente para lo que le digamos a esto de las ciencias sociales la ruta experimental no es que no podemos pensar los experimentos no podemos implementarlos es distinto entonces las disciplinas experimentales nos llevan años de ventaja porque las plantas no opinan opinan los ambientalistas pero las plantas no mientras que los grabados opinamos y votamos y nos quejamos yo no estaría dispuesto a aceptar que me meten un impuesto porque quieren hacer un experimento digo ¿por qué? y además el objetivo de la política pública es exaccionar con los impuestos no es simplemente andar aprendiendo ¿qué es lo que hizo esta gente? ¿qué es lo que hizo esta gente con cierta inteligencia? es un equipo liderado por Irán Eynab que está también en Harvard creo pero es un equipo que está integrado por gente de la empresa eBay también lo que ellos se dieron cuenta es la siguiente cosa en el mejor de los casos en los viejos tiempos uno veía bueno esta persona compró esto y a cierto precio ¿está bien? se compró una casa a este precio que ahí lo anoto ¿está bien? o se compró un teléfono celular a cierto precio y en los mejores de los casos esa era la información a la cual teníamos acceso los científicos sociales para estudiar cosas que la gente hace y las cosas que la gente no hace ¿dónde están? bueno ellos razonaron así mira en lugares como eBay y Mercado Libre si yo tuviese acceso a todos los clics de Mercado Libre yo puedo ver las acciones y las inacciones piensen que yo me meto en Mercado Libre a comprar este aparatito que es el que pasa los slides entonces posiblemente me meta y pongo estoy buscando un aparatito para pasar slides y me ofrezca varios que son de distinta calidad de distinto precio etcétera etcétera entonces yo paso cierto tiempo revolviendo aparatitos como este algunos utilizan tres pilas y no me gustan otros utilizan una pila pero son más caros otros tienen un puntero láser bla 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 y yo sigo dando vuelta sigo dando vuelta hasta que en algún momento digo bueno este me cierra tiene ciertas características técnicas tiene tal precio que me resulta conveniente insisto en poner clic sigo con el clic y me dice bueno como usted vive en tal lugar este es el costo envío y en la economía americana acá pasa una cosa bastante parecida y este es el impuesto a las ventas el impuesto en un país federal como Estados Unidos el impuesto a las ventas está regulado no solo por estado sino por pares de estados entonces que puedo hacer con eso decir ok gracias clic me lo compro y también puedo hacer no no me aburrí chao me voy ahora me matan con el shipping porque yo estoy en tal lugar y el vendedor está en tal otro entonces como no me gusta sigo y también puedo decir no mira yo estoy en New Jersey y no quiero que me cobran el impuesto a las ventas porque quizás si lo compro en New York me lo ahorro entonces me voy y me ahorro el 6% bueno fíjense la siguiente cosa métanse dentro de eBay toda esta sucesión de clics está guardada entonces yo estoy viendo dos cosas primero no solo lo que la gente comprueba a qué precio sino cómo fue todo el proceso decisorio que condujo esa compra y también que condujo esa no compra o sea la gente que salió espantada yo la veo mira esta persona llegó hasta acá y cuando hice este último click se asustó de el shipping y se fue ¿lo bien? entonces en definitiva fíjense que ese es el laboratorio perfecto que hablaba Maxi antes ¿lo bien? es el propio accionar a las personas el que me da información que proviene de algo que se le parece un experimento sin que nadie haya experimentado sin que nadie se haya tomado el trabajo ni de diseñarlo ni de decir yo quiero participar en un experimento lo hicimos por hacerlo entonces utilizando esta monstruosa base de datos de clics de secuencias de compras o de no compras ellos pueden aislar el canal ah esta parte del proceso de compra está guiada por el impuesto a las ventas y así aislarlo como si hubiese ocurrido un experimento de eso que hacen los biólogos pero sin violar ninguna norma ni ética ni funcional bueno ¿qué tienen? insisto los ejemplos que le conté tienen una cosa en común y tres diferencias ¿qué tienen en común los datos? los tres ejemplos que le conté usan datos de Big Data ¿qué significa eso? datos que nadie creó en forma explícita los datos del primer ejercicio que es el de pobreza aparecen del mero hecho de que la gente usa los celulares lo que hizo esta gente se sacó información de la intensidad de uso de los celulares pero esa información está guardada en las empresas telefónicas el segundo que es el ejercicio que yo le conté de los precios de dónde vienen los datos de los que tienen acceso todos ustedes métanse en Mercado Libre y fíjense cuánto sale esto ahí tenés el dato entonces justamente los datos son esta fuente que son los sitios de evento online y el tercero ya les conté es la secuencia de clics que surge de una base de datos de eBay no hay ninguna encuesta no hay ninguna encuesta más o menos un momento dije que hubiera una encuesta pero en general el grueso de los datos no previene de ninguna encuesta de ningún experimento de ningún libro contable los datos están dando vueltas por ahí lo único que hizo esta gente fue sacarlos donde estaban es ese mecanismo espontáneo el que permite crear estos datos que son de una fuente innovadora vamos a decir de Big Data ahí se acabaron las similitudes ahora empiezan las diferencias en el primer ejercicio es esencialmente un ejercicio predictivo predictivo en términos condicionales no es que yo quiero predecir el futuro sino que predecir significa en este caso rellenar un agujero informativo no tengo datos de la tasa de pobreza en Rwanda ahora tengo con todas las críticas que estén habiendo el segundo lo que intenta hacer es medir un fenómeno simplemente los precios crecen o no crecen o se quedan quietos y lo único que yo quiero hacer es medir un fenómeno que llevo ocurriendo y el tercero es un ejercicio mucho más sofisticado porque es un ejercicio evaluativo es un ejercicio que lo que intenta hacer es construir un mundo contrafáctico esto es lo que pasa con estos impuestos y esto es lo que pasaría con otros impuestos es un ejercicio bastante más sofisticado pero en definitiva simplemente quería contarles sobre esto podemos hablar horas, horas, horas yo he ido un curso entero de estas cosas pero quería contarles algunas experiencias concretas de cómo es que opera el mundo de Big Data Machine Learning en el ámbito de las ciencias sociales en fenómenos que tienen que ver con la medición de la pobreza el bienestar etcétera etcétera estoy más o menos en la mitad un poquito más de la mitad de lo que yo quería contar hasta ahora ¿me sigue más o menos? bien si esta charla terminase ahora ustedes extrapolarían bueno qué bueno que está esto de Big Data se puede medir todo etcétera etcétera hecho hecho estilizado de la sociología de la tecnología y la ciencia cuando aparece una tecnología nueva disruptiva perdón la palabra el público tiende a gritarse ¿no? o sea cuando apareció el fenómeno Big Data está la gente que dice ah todo va a ser Big Data todo, todo, todo yo puedo hacer todo con Big Data y puedo medir y extrapolar y pensar y para qué estudiar medicina si puedo meter los síntomas en internet y me dice haga esto o si quiero evitarlo haga tal otra cosa entonces hay gente que decía enfáticamente que esto implica el fin de la ciencia tal como la conocemos no estoy exagerando era la postura que tenía Chris Anderson que decía mira nosotros inventamos la ciencia nosotros Aristóteles como una gran máquina extrapolativa mira como no tenemos todos los datos inventamos una estructura que nos permite extrapolar interpolar etcétera etcétera la verdad que tenemos todos los datos no tiene sentido flaxo ni nada tiene sentido es cuestión de hacerle las preguntas que tenemos a los datos y que nos responda y no estoy exagerando busquen Chris Anderson y él tenía esa postura y después están los que dicen mira esta es otra de estas estupideces que se pone de moda cada 10 años y qué es lo que hay que hacer con Big Data bueno lo que dice un amigo mío que hace cuando le vienen ganas de cocinar dice a mí ¿sabes lo que hago yo cuando me vienen ganas de cocinar? me agunte me siento y espero que se me pase y mucha gente dice con Big Data hay que hacer lo mismo hay que aguantar un poquito y ya se va a ir como Six Sigma como la búsqueda de la excelencia como una de estas tonteras que se ponen de moda cada 5 o 6 años y ahora apareció Chachipití entonces no es un disparate esto entonces lo cierto es que Big Data tiene tanto de revolución como de café de especialidad de cerveza artesanal o sea hay mucho de moda en Big Data y también hay mucho de revolución pero a mi juicio lo más interesante está metido en el medio en el medio significa mira que tiene ventajas y que tiene desventajas y nos toca tener una actitud inteligente para que vengan las ventajas y no vengan las desventajas o sea esta discusión de las ventajas y las desventajas de la tecnología no es de Big Data la tuvimos cuando apareció la revolución genética que parecía que todas las enfermedades se curaban con manipulación genética o que íbamos a crear zombies que nos iban a matar a todos o cuando apareció por ejemplo la penicilina o si vamos al caso la imprenta ¿no? entonces hablaba en la época de Gutenberg del fin de la lectura por ejemplo cosas por el estilo pero en definitiva esta tensión entre lo bueno que tiene la técnica y lo malo no es propio de Big Data venimos lidiando con esto desde la aparición de la agricultura si vamos al caso ¿no? es la historia de la vida es la historia de la ciencia entonces ahí está la discusión interesante de Big Data en el medio en aquello que tiene ventajas y desventajas y que nos toca sacar cuentas entonces déjenme contar hay muchos problemas que tiene Big Data pero a mí me gustaría no que lo vean como limitaciones sino que son desafíos sino que son desafíos y como todo desafío si uno es capaz de sortearlo estamos mejor cuando apareció la radiación como tecnología el principal sector que usaba las radiografías eran las zapaterías ¿no? o sea uno cuando apareció la radiología iba a comprar zapatos una mañana y porque sí se comía 5 o 6 radiografías ¿no? después nos enteramos que la radiación tiene efectos que son letales y la gente no yo despavorida de las radiografías sino que avanzó la física avanzó la medicina al punto tal que aparecen las indicaciones y las contraindicaciones por eso es que con un adulto sano no se le saca más de una radiografía por año en cuestiones normales por eso es que con una embarazada no se le sacan radiografías etcétera etcétera entonces en definitiva tenemos que hacer lo mismo que hicimos con las radiografías es buscar ver dónde está lo bueno ver dónde está lo malo y si existe alguna forma de negociarlo cuatro desafíos insisto el primero tiene que ver con que mucha gente piensa que si no tenemos todos los datos estamos muy cerca de tenerlos por lo menos a la tasa a la cual avanza el mecanismo de crecimiento de los datos pero resulta que Big Data déjenme argumentar no es todos los datos no va en camino de serlo y nunca será todos los datos ¿está bien? ¿por qué? porque la evaluación de cosas sobre todo de fenómenos causales requiere información contrafáctica y la información contrafáctica por construcción no es observable le pongo un ejemplo bastante tonto si alguien me contratase para predecir cuántos autos van a pasar por una autopista por determinado lugar a las 10 y media de la mañana un domingo de lluvia con sensores y Big Data lo podemos hacer entre todos nosotros en 15 minutos y con una precisión asombrosa el viernes pasado yo fui a la ciudad de Tandil a unas 5 horas de Buenos Aires y Google Map le pifió en 4 minutos con tráfico etcétera etcétera o sea ese tipo de ejercicios son muy sencillos ahora piensa en el otro ejercicio viene una persona que trabaja en política pública y me dice mira yo estoy pensando en abrir un carril adicional en la autopista tiene dos yo estoy pensando en hacer un tercero estoy viendo si me conviene si no me conviene y necesito que me predigas lo mismo cuántos autos van a pasar un domingo soleado de haber un tercer carril ¿qué hacemos con Big Data ahora? estamos fritos porque Big Data no me muestra exactamente los datos que yo quiero que me muestre ¿cuáles son? los que no usan la autopista los que no usan la autopista yo no los veo ¿por qué no usa la gente la autopista? porque es cara porque es insegura etcétera etcétera ahora ¿cómo hacemos para evaluar la cuarentena que adoptamos si yo no veo las cuarentenas que no adoptamos? entonces uno podría decir bueno ¿por qué no comparamos con Uruguay que está cerca? bueno pero es otro país ¿no? ¿por qué no comparamos con Noruega porque es otro país? ¿por qué no comparamos antes y después? no porque antes no había pandemia entonces en definitiva yo no veo las otras cuarentenas que podríamos haber implementado a mí me encantaría decir bueno vamos a evaluar con Big Data la asignación universal por hijo entonces a mí lo que me gustaría es ver una persona que recibe la asignación universal por hijo y cómo le va meter a la máquina el tiempo volverla para atrás como si fuese volver al futuro y volverle el tiempo para adelante sin la UH bueno la máquina el tiempo no existe ¿no? entonces lo que uno diría es bueno ¿por qué no comparar gente que recibe la UH con gente que no recibe la UH? bueno es una comparación de peras con manzana ¿no? porque la UH no fue asignada al azar sino que tiene una condición de elegibilidad entonces en definitiva lo que yo necesito es información contrafáctica ¿está bien? cuando la ciencia se enfrentó con este problema que es lo que hizo creó ya se los dije la institución científica por excelencia que es el experimento o la teoría el experimento y la teoría son máquinas de crear contrafácticos de pensar cómo sería esto sí qué pasaría con entonces lamentablemente Big Data es un océano de información fáctica y es un desierto de información contrafáctica ¿está bien? tardíamente los últimos dos premios nobles de la economía fueron asignados a gente que trabajó justamente en el enfoque experimental que requiere la construcción de información contrafáctica entonces la información contrafáctica por definición no es observable la tengo que construir y Big Data es un océano de información observable fáctica Big Data en esta lógica no es todos los datos en lo mejor en los casos la mitad de los datos es las cosas que yo hago las que yo no hago Big Data no las ve el desafío justamente es construir información contrafáctica y a veces Big Data ni siquiera muchos datos esto yo no me quiero meter en terreno de los computadores ¿no? pero en computación científica hay una diferencia enorme entre dato e información son dos cosas distintas ¿no? piensen piensen el siguiente ejemplo tonto yo tengo una caja acá van ciertos argentinismos si alguien no entiende le pregunta al compañero al lado hay una caja hay una caja hay una caja muy grande que tiene bolitas ¿cómo se dice bolitas? en otros países canicas bueno son esferitas tridimensionales vamos a decirle ¿no? y tengo un montón son muchas son como mil ¿está bien? pero lo único que yo sé es que todas tienen un color o son todas blancas o son todas negras ¿consiguen? tengo una caja llena de bolitas lo que yo sé no las puedo ver o son todas blancas o son todas negras ¿está bien? yo saco una bolita una sola y me doy cuenta de qué color tiene o dicho de otra manera ¿cuántas bolitas necesito sacar en la caja para darme cuenta de qué color son todas las bolitas? una ¿está bien? saco una bolita tengo un dato y tengo un montón de información ¿está bien? ahora yo saco otra pelotita ¿está bien? tengo el doble de datos ¿está claro? ¿y qué cantidad de información tengo? nadie me cante entonces en ese caso tonto yo dupliqué la cantidad de datos la información se me quedó quieta no me comparen datos con información son dos cosas distintas ¿está bien? podríamos jugar con estos ejemplos eternamente pero justamente lo que quiero enfatizar es que no asocien tercamente datos información en este caso tonto yo dupliqué la cantidad de información la multipliqué por 10 y la cantidad de información se me quedó quieta porque toda la información apareció cuando ya saqué la primera pelotita ¿está bien? entonces Big Data cae muy rápido en esa lógica muy rápido cae en esa lógica porque están la idea de que acá pelo a mi a mi rol de estadístico la idea de que más datos es mejor le hace de que más datos se traduce en más información es tratada de un principio estadístico que se llama ley de grandes números ¿está bien? la ley de grandes números es no voy a entrar en tecnicismos es el resultado que más o menos dice o que gobierna el hecho de que si yo quiero aprender cuáles son las chances de que salga cara cuando lanzo una moneda una forma de aprenderlo es tirar repetidas veces la moneda si yo tiro repetidas veces la moneda y anoto la proporción de veces que sale cara y lo hago una cantidad estrepitosamente repetida de veces eventualmente la proporción de veces que sale cara una moneda es una indicación de que las chances de que las chances de que la moneda salga cara a ese razonamiento se llama ley de grandes números ¿está bien? y básicamente en algún contexto la ley de grandes números dice bueno ¿y cuántas monedas tengo que sacar? no infinitas ¿está bien? entonces esa es la lógica que gobierna el hecho de que cuantas veces tire la moneda más cerca entre 400 comillas vas a estar del resultado la probabilidad de que salga cara ¿está bien? o sea esa es la idea que está detrás de que una encuesta con más respondentes es mejor que una con menos ¿está bien? y así sucesivamente la ley de grandes números tal como yo se las conté requiere más o menos dos cosas primero que yo siempre tiro la misma moneda ¿no? si yo en el camino cambio la moneda dejo de aprender una moneda y empiezo a aprender de la otra ¿está bien? y el otro requisito de la ley de grandes números es que yo no aprenda a tirar la moneda o sea si eventualmente yo tiro la moneda y en el transcurso yo aprendo a tirar la moneda eventualmente sale lo que yo quiero entonces no aprendo nada de la moneda aprendo de mí ¿está bien? técnicamente si tomaron un curso de estadística yo necesito que los lanzamientos sean idénticamente distribuidos e independientes entre sí ¿está bien? bueno eso es lo que está detrás de la razón de por qué por ejemplo las encuestas que se hacen como la encuesta permanente de hogares tiene una estructura azarosa ¿está bien? para que opere de grandes números de modo que yo junto más respondentes estoy mejor los datos de Big Data son la negación del lanzamiento de monedas ¿está bien? son datos que casi se dedican a violar la ley de grandes números ¿por qué? porque son brutalmente dependientes ¿está bien? o sea si yo hago una encuesta en Twitter con mis 30 millones mil seguidores tengo 10 veces más datos que el INDEC que tiene 3 mil ¿está bien? pero resulta que la gente que me sigue en Twitter lo hace por alguna razón entonces lo que opina un seguidor de Twitter es altamente probable que coincida con lo que dice otro seguidor de Twitter son datos brutalmente dependientes es como ir al barrio de Boca y preguntar de qué cuadro sos y preguntarlo una, dos, tres, cuatro veces todo el mundo de Boca yo vivo en Núñez si se volvemos con River va a parecer que masivamente la gente dice River entonces así no opera una encuesta la encuesta lo que hace es preguntar al azar no en el barrio de la Boca o sea no estratifica de esa manera entonces los datos de Big Data son grotescamente dependientes y la dependencia atenta contra la información no solo eso sino que los datos de Big Data es como si fuesen datos de un montón de lanzamiento de moneda muy distinta ¿no bien? entonces no está claro acerca de qué estoy aprendiendo hay un trabajo sorprendente pero digamos esto explica por qué las encuestas hechas en Big Data las encuestas políticas tienden a fracasar estrepitosamente hay un trabajo de Sia Olimen que es el director del Departamento de Estadística de Harvard dice mirá cuando apareció la elección de Trump las encuestas hechas en Twitter fracasaron las redes sociales fracasaron grotescamente aún con miles de millones de datos a lo que él llama la paradoja de Big Data justamente porque los datos las cosas que uno dice en Twitter no son independientes de lo que diga el otro entonces una cosa que pasó con Trump era que mucha gente de clase media alta no quería decir que votaba Trump y cuando empezaron a decir ah mira mi vecino dice que vota Trump ahora yo también te digo que voto a Trump entonces en definitiva las encuestas no internalizaron esa fortísima dependencia entre las observaciones entonces cuidado con Big Data podrá ser un montón de datos ahora mucha información no es obvio para que muchos datos se traduzcan en mucha información tiene que operar algo que se le parece al azar y en Big Data justamente opera esa decisión al azar tercero ya lo dijeron en la exposición anterior nos toca velar por la transparencia por la ética por la privacidad esta es una historia cortita que ocurrió en Noruega un país donde todo el mundo que quiera hablar de índices altísimos de desarrollo humano de civismo etcétera etcétera pone estos países escandinavos arriba de todo la cuestión es que el caso es el siguiente en pos de la transparencia hace un tiempo ahora también pero en la forma la voy a contar hace un tiempo el ingreso de todos los noruegos era público digo pero no de los funcionarios públicos el ingreso de todos los noruegos si todos fuésemos noruegos y yo quiero saber yo que sé tu ingreso y conocíse tu nombre voy a un registro y me fijo mira esta persona ha ganado tanto ¿está bien? insisto pero no estoy hablando de los funcionarios públicos estoy hablando de todo el mundo entonces ¿qué fue lo que pasó? cuando empezó la digitalización un periodista se dio cuenta que en ningún lugar decía que estaba prohibido ir con una cámara de fotos o sea una cosa es con una cámara de rollo ¿no? otra cosa es ir con una cámara digital entonces el tipo este se metió con una cámara digital ¿y qué fue lo que hizo? le sacó fotos a todo el registro que era un libro a los pocos días alguien de la redacción se dio cuenta cómo desdigitalizarlo y pasar un Excel a los pocos días alguien se dio cuenta cómo armar un buscador y a los pocos días alguien se dio cuenta cómo armar un buscador online ¿qué fue lo que pasó en Noruega? a los pocos días estaban todos los noruegos buscando a todo el mundo todos los vecinos todos los compañeros a este caso se lo llamó porno impuestos porque en algún momento las búsquedas de los ingresos de los noruegos superaban las de la pornografía ¿no? bueno la cuestión es que los episodios de bullying social fueron muy fuertes sobre todo de los ricos a los pobres o sea en los colegios etcétera etcétera ¿qué es lo que hizo el gobierno de Noruega? a los cuatro días dio marcha atrás y cortó el acceso público ¿está bien? lo cortó no es que no se pueda acceder más sino que hay que explicar por qué entregar un documento respetar cierta frecuencia o sea puso muchos costos para el acceso lo que estoy queriendo significar con esto es que se mezclaron dos objetivos en pos de la transparencia uno está dispuesto a hacer un montón de cosas pero en algún momento hace cosas que están en contra de la privacidad entonces una cosa que pasa con la revolución de Big Data es que sobre todo en el contexto de las disciplinas sociales esos objetivos son todos deseables pero se contradicen entre sí hay ciertas cosas que yo estaría dispuesto a hacer con Big Data en pos de la eficiencia pero que no las haría en pos de de la privacidad ¿no? hay cosas que estaría dispuesto a hacer en pos de la ciencia que no en pos de la política pública como les conté en el caso del experimento de los impuestos entonces esta multiplicidad de objetivos y de conflictos sépticos es el corazón de la ciencia social el ámbito privado tiene menos conflictos porque tiene objetivos más simples quiero hacer plata entonces puedo ese objetivo esto no lo hago pero la política pública tiene objetivos que se contradicen entre sí entonces un enorme desafío para la disciplina social es cómo sopesar cómo negociar esos objetivos conflictivos que van mucho más allá de lo técnico tiene que ver con lo ético con la transparencia con lo comunicacional etcétera etcétera y el último desafío que iba a contar tiene que ver con que a la larga la estadística social es un acuerdo hay una frase que a mí me gusta mucho de Angus Deaton que está ahí en la figura esta que dice que las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas ¿qué quiero decir con esto? yo me dedico a esta cosa de la medición de la pobreza pero convengamos que no existe ninguna forma coherente de medir la pobreza ¿qué quiero decir con esto? primero no existe ninguna forma de definir qué significa ser pobre o sea no nos vamos a poner de acuerdo nunca en qué significa ser pobre miraremos esto lo otro etcétera etcétera y aún cuando nos hayamos puesto acerca de qué significa ser pobre ahora nos tenemos que poner de acuerdo acerca de cómo medirlo y empieza lo desacuerdo de vuelta entonces la medición de la pobreza tuvo que haber solteado dos desacuerdos fundamentales que la pobreza cómo medirla entonces vamos a la realidad pero la pobreza se mide o sea no medir la pobreza es faltar al respeto a los pobres no podemos decir no mira nosotros no vamos a hacer nada con la pobreza porque no estamos de acuerdo en cómo medirla es como no intervenir un paciente porque no nos pusimos de acuerdo qué termómetro usar entonces en definitiva lo cierto es que la pobreza se mide y se mide de alguna manera entonces con muchas comillas toda medición de la pobreza está mal en algún sentido pero el partido de la medición de la pobreza el partido de la estadística no es de hacer cosas buenas o malas sino de hacer cosas útiles o inútiles o sea la estadística no se juzga porque es buena o mala en todo caso toda estadística está mal la pregunta que uno tiene que hacerse es si la estadística sirve para algo o no entonces resulta que lo que termina pasando con la medición de la pobreza es que está mal pero es útil y eso parece contradictorio por ejemplo una cosa que tienen que saber seguro que mejor que yo es que a los efectos de las comparaciones temporales la medición de líneas funciona relativamente bien a los efectos de las mediciones interregionales las mediciones basadas por ejemplo en necesidades básicas insatisfechas funcionan mucho mejor y a los efectos de medir la cantidad de pobres ninguna funciona bien entonces en definitiva es envolver un triciclo como decimos en argentina es un problema complejo entonces en definitiva ¿cuál es el servicio que ofrecemos los científicos sociales de proveer un acuerdo? o sea cuando decimos esta es la medición de la pobreza lo que hacemos los científicos sociales es escribir la letra chica sirve para esto para esto es óptimo para esto es más o menos para esto es una porquería para esto tenemos dudas entonces lo que queremos los científicos sociales los científicos de política es que si estamos midiendo la pobreza se discuta la pobreza si estamos midiendo la fiebre que se discuta la fiebre no el termómetro entonces en definitiva el servicio que provee la ciencia social no es un servicio algorítmico del tipo así se mide la pobreza sino un acuerdo acerca de así se mide la pobreza con estas indicaciones con estas contraindicaciones como la medicina como la medicina la tarea que nos toca es escribir la letra chica del algoritmo entonces lo que termina pasando muchas veces para gente que no está acostumbrada al corazón de la ciencia social es que se le ocurren 40 formas de medir la pobreza mejor etcétera etcétera bueno pero después lo que tenemos que hacer los científicos sociales es lograr el acuerdo es dotarla de un acuerdo de modo que se discuta de pobreza y no de la medición de la pobreza entonces en definitiva por eso es que Angus Ditton dicen que cualquier cifra social que uno vea no es meramente un servicio algorítmico de una oficina de estadística pública sino que es un acuerdo comunicacional metodológico acerca de cómo se puede enfrentar cuantitativamente una realidad es un gran desafío me parece que es el gran desafío que tienen las ciencias sociales con respecto al algorítmico es la construcción de consensos políticos comunicativos éticos pará ¿tengo dos minutos más? muy bien es información inodal perfecto no acá paso acá muy rápido quiero decir un par de cosas ya termino esto es lo que estuve trabajando hace poquito este libro se llama Econometrics with Machine Learning tenemos un capítulo que lo escribimos con María Victoria Nahuati y Wendy Brown que justamente lo que hacemos es revisar centenas de trabajos recientes acerca de cuán útil puede ser Big Data y Machine Learning justamente por un problema concreto que tiene que ver con la medición de la pobreza y la desigualdad ahí no les voy a contar mucho espero que no estén grabando demasiado el típico libro Springer que sale carísimo la versión online es un poco más barata pero con franqueza si alguien esté interesado yo calculo que les puedo conseguir acceso a este capítulo es cuestión de que me contacten ¿no? hacemos una revisión de qué se hace en Machine Learning en la medición de la pobreza cuento un par de casos por ejemplo en un trabajo que yo me involucré hace unos años con María Edo que fui una estudiante doctoral y Marcela Esbar que es matemática utilizamos métodos modernos de reducción de dimensionalidad de estas cosas de Machine Learning para construir una medida multidimensional de la clase media ¿no? que es un problema bastante delicado que es cómo enfrentar una medida creíble y replicable de clase media utilizando métodos de Machine Learning ¿no? y también bueno en un trabajo que yo hice para la gente de Cepal con Madrena Cornejo revisamos una metodología para armar naucas de pobreza naucas es una tecnología que permite predecir la pobreza en un país como Argentina se mide dos, tres veces por año ¿no? entonces la pregunta ¿no se puede medir como más frecuencia? sí se puede la pregunta sí se debe entonces construimos un mecanismo para tener una medición un poco más granular y más frecuente de la pobreza ¿no? es un estudio que hicimos para Cepal tapar y dando vuelta y quería guardarme un minuto para decir algo de chachipití y con eso ya voy cerrando esto es algo que escribí en La Nación hace dos meses ya está viejo ya está viejo así funciona la tecnología pero déjenme decir tres cosas la primera ya la dije ¿no? que es esto de la maldición de la dimensionalidad ¿por qué aparece Chachipití ahora? porque recién ahora se resolvió esta tensión que hay entre la complejidad de los modelos y la masividad de datos ¿vieron esta gente que dice que es una pizza y harina y agua? ¿está bien? o que es un cuento de Borges y papel y tinta ¿no? esta gente que tiene una visión reduccionista de cualquier cosa que uno le diga de Chachipití diría ¿qué es Chachipití? mira vos pones un montón de signos aprieta center y te aparecen otros signos ¿no? o sea Chachipití es yo le pongo un montón de signos ¿qué son signos? letras espacios signos de puntuación y la instrucción que recibe Chachipití cuando vuelve a center es seguir escribiendo ¿vale? reducido a su esencia como la pizza Chachipití funciona así yo le digo mi mamá me enter y el algoritmo interpreta ahora seguí vos ¿qué es lo que hace el algoritmo? como se le ocurrió a mi esposa es como si fuese si en argentinos dicen ¿no? bueno ahora vamos a preguntar ¿qué es lo que dirían? entonces levanten la mano y muchos dicen no yo diría mi mamá me mima otro mi mamá me ama otro mi mamá me pega otro mi mamá me escruta otro mi mamá me interpola y después votamos y el que gana levanten la mano ese lo usamos por ejemplo gana mima ok Chachipití dice mi mamá me mima ¿está bien? entonces básicamente la pregunta es ¿de dónde saca Chachipití la información para seguir de todo lo que hemos escrito online? esa brutal piedra de roseta donde hay un montón de veces que uno pone mi mamá me y un montón de veces que uno sigue escribiendo entonces por votación por votación gana mima ama pega etcétera etcétera el mecanismo que resuelve esa votación es Deep Learning Deep Learning es una mega familia de modelos mega flexibles que demandan muchísimos datos y que funcionan como mecanismo predictivo que fueron entrenados con todas las veces que uno dijo mi mamá me algo ¿está bien? entonces por eso es que aparece ahora la revolución de Chachipití lo que es muy importante para nosotros como científicos sociales es entender la naturaleza del error ¿qué quiero decir con esto? al tipo de error que comete Chachipití se lo llama alucinación es esta tendencia al divague que tiene Chachipití lo primero que le ocurre a alguien que trabaja con Chachipití es anda mal dice cualquier cosa o sea dice cosas coherentes pero de repente empieza a alucinar y eso tiene que ver con que nosotros tenemos una forma de pensar los errores que está afectada por cuestiones culturales y sociales y que el Chachipití no entonces ¿qué quiero decir con eso? que ciertas cosas que a nosotros nos parecen que son un error al Chachipití no yo le digo perdón el efecto cabió ¿no? no sé cómo serán otros países pero acá decir cabió o decir haiga es señal de incultura entonces el típico error que uno no querría cometer porque está socialmente penalizado ¿está claro? cuando el Chachipití dice cabió o haiga se felicita a sí mismo ¿por qué? porque dice aprendí la regla ¿está bien? vos me estás hablando de la excepción entonces en definitiva cuando vos te metes en la lógica del Chachipití resulta que los errores que comete Chachipití no son tan garrafales peor aún son errores que puede corregir muy rápidamente entonces justamente el gran desafío es nos obliga a nosotros a cambiar eso que entendemos por error y el último comentario que iba a hacer en relación a esto es que a mí lo que más me está sorprendiendo de Chachipití de mis colegas que son científicos sociales no es la tasa a la cual aprende Chachipití que es muy alta sino la tasa a la cual aprendemos nosotros acerca de Chachipití y esto volviéndose a lo que decía Maxi antes no sé si me pone tranquilo o nervioso porque Chachipití en mi experiencia tiende a funcionar mejor y más enfáticamente para la gente que pregunta mejor o sea para la gente que está más preparada entonces por un lado permite que cualquiera tenga acceso a preguntas y respuestas pero por otro lado quienes aprovechan más de esta tecnología son los que tienen una preparación de base más fuerte entonces no me es obvio como decía Maxi que esto no vaya a exacerbar las diferencias entre las personas o achicarlas me parece que es un gran desafío que un efecto no se coma el otro entonces en definitiva bueno iba a hacer algunos comentarios a modo de resumen hay enormes desafíos más que Big me gusta New Data todo esto pone arriba de la mesa que estamos lidiando con un objeto muy complejo la cosa pública es un objeto extremadamente complicado me parece que complementa más que sustituye yo no tengo miedo que Chachipití me saque el trabajo pero me pone contento que si yo lo complemento voy a hacer un trabajo mejor que el que hago y me parece que más que convocar un enfoque multidisciplinario convoco un enfoque interdisciplinario lo multidisciplinario tiene que ver con que un ingeniero aprende un poco de la cosa pública con que un abogado aprende un poquitito programar pero me parece que lo interdisciplinario tiene que ver con que las distintas disciplinas sepan cómo comunicarse sin pender su esencia ¿no? entonces me parece que es esa naturaleza interactiva la que plantea un verdadero desafío así que bueno todo esto está tomado de los libros que yo he escrito mi experiencia como investigador quizás me exige un poco más en el tiempo pero bueno les agradezco mucho escucharme bueno después de esta muy cautivante yo diría desafiante nos hace pensar lo cual es importante de vez en cuando este abrimos el espacio de preguntas empezamos por ahí que levantó primero la mano fue más rápido por favor sean sean muy específicos con la pregunta ¿ok? ¿podés dar vuelta? ahí estamos bueno buenas tardes profesor Sosa la pregunta es ¿cómo evitar que los procesos de calidad y limpieza de sesgos de los datos para modelos de Big Data no introduzca nuevos sesgos de afirmación pero que puedan nuevamente sesgar la 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 muestra de datos y sobre representar por ejemplo casos particulares en los resultados básicamente ok ¿quieres que recoger o ir contestando? ¿qué preferís? con contesto rápido en todo caso primero ya te dije no me gusta la discusión de semántica los datos no son sesgados las sesgadas son las lecturas ¿no? o sea si yo me veo que todos los CEOs son hombres después me creo que todos los CEOs son hombres ¿no? pero en definitiva lo que es sesgado no es el disparo es el rifle ¿está bien? entonces la respuesta ¿qué hacer con los sesgos? tiene que ver con pensar contrafácticamente a ver si yo hago una pregunta una o sea hago una encuesta y me responden todos latinos bueno me tengo que poner a pensar qué significa eso entonces me parece que el sesgo no es un problema de corregir los datos sino las herramientas que uso yo para mirar los datos insisto entre los papelones históricos de los sesgos está el que se hizo en la elección de Roosevelt ¿no? que se hizo una encuesta a vuelta de correo ¿no? en el año 1936 en donde una encuesta que es respondida a vuelta de correo es gente que tiene mucho tiempo mucho dinero ¿no bien? y que tiene ganas de ir al correo a hacer una encuesta entonces en definitiva los datos no tienen ningún problema el problema lo tiene el que pensó que esa encuesta puede ser informativa de la población y no necesariamente de los ricos entonces esta es mala noticia buena noticia mala los datos no corrigen sesgos porque no son sesgados ¿no bien? la buena noticia es que es esa inteligencia colectiva la que corrige el sesgo si yo hago una encuesta de si hay más gente de Boca o de River en el barrio de La Boca está clarísimo que esa encuesta va a estar sesgada pero eso no es un problema de los que responde la encuesta es un problema de los que hacen las preguntas entonces es una reacción inteligente por aquí hola gracias por la presentación algo que pensaba que bueno hay muchísima información son por ejemplo las imágenes satelitales pensándolo en un caso de Argentina actualmente no tenemos un por ejemplo un mapa actualizado de villas y asentamientos con la ley RENA de 2016 son las organizaciones caminando los barrios en un proceso súper lento y eso afecta un montón el trabajo de las ONGs del Estado eso como un caso un ejemplo la pregunta sería ¿cuáles crees que hoy son las principales dificultades para aplicar todo este conocimiento por ejemplo en Argentina a favor de poder tener mayor información sobre la pobreza y de poder también bueno el Estado aplicar nuevas estrategias porque el problema que tenemos es realmente enorme mira las principales limitaciones tienen que ver con la voluntad de hacer cosas concretas fuimos avanzando en la medición de la pobreza y de la desigualdad etcétera etcétera con limitaciones que encontramos las encuestas sociales que tenemos nosotros está Luis Becari ahí que no me deja mentir son esencialmente urbanas porque a Argentina es un país relativamente urbano y segundo lo urbano es más barato que lo rural entonces en definitiva lo que hace falta me parece es más la voluntad de hacer cosas concretas con lo que hay por ejemplo hay muchísimos trabajos que hizo la gente de Exactas con medir la evolución de barrios marginales utilizando la topografía de los techos en los barrios en los que vivimos nosotros los techos están o así o así de ninguna otra forma entonces cuando vos te fijas en una imagen satelital lo que pasa en un barrio marginal es que los techos están dispuestos de cualquier manera entonces esa entropía de los techos te tiene que dar una idea de cómo funciona la evolución de los barrios de emergencia no es muy difícil de hacer entonces me parece que lo que falta es este tipo de cooperación que produzca este tipo de estudios y que no se deje perseguir porque está bien o está mal lo importante es hacer mojones bueno lo hicimos así que no te gusta bueno hacelo de vuelta así funciona la ciencia ahora si vamos a sentarnos a esperar hacerlo bien de una no va a salir nunca entonces yo prefiero hacer ejercicios cortos hay muchísimos hechos que miden pobreza rural deforestación uso de material sustentable evolución de barrios marginales utilizando cosas que están mal pero que van mejorando siempre entonces yo creo que hay que entrar en esa etapa virtuosa de hacemos fijamos criticamos rehacemos que es la historia de la ciencia bueno una última pregunta por allá si buenas noches buenas tardes y yo tengo una pregunta respecto al primer el primer desafío de los contrafácticos para la evaluación si ¿cuál sería la mejor forma de su entender para hacer esos ejercicios o esas evaluaciones contrafácticas? mira ¿qué herramientas tenemos que tendríamos que tener en cuenta? no de vuelta y creo que todas las veces que me preguntaran algo dije lo mismo tenés que apriar a cierta inteligencia vos fijate que los tres casos que yo conté no es gente que se puso a analizar datos sino que tuvo cierta inteligencia para darse cuenta ah me parece que la intensidad de uso de teléfonos celulares está correlacionada con el bienestar me parece que la asociación de clics me fabrica un experimento para hacer esto entonces el contrafáctico te obliga a hacer algo que al chat GPT le cuesta mucho que es pensar ¿no? es pensar bueno a ver si yo no veo a la gente a mí me gustaría agarrar la máquina al tiempo y una persona que yo leí de la UAH es llevar a la máquina al tiempo para atrás y verla no dándosela entonces la pregunta que tenés que hacer es ¿esa gente está en algún lugar? ¿hay alguien muy parecido a esta otra persona que no recibió la UAH y es indistinguible y es indistinguible de quien la recibió la UAH entonces en definitiva me parece que hace falta el tipo de inteligencia social que busque inteligentemente los datos a mí lo que Big Data es un océano de datos inservibles que tienen oasis de datos riquísimos entonces me parece que se trata de encontrar esos pedacitos de datos que son muy informativos acerca de lo que uno quiere como ella decía o sea posiblemente la estructura de los techos te dé información acerca de la existencia de barros marginales por ejemplo el uso de las tarjetas SUBE quizás es un indicador temprano o una alerta temprano de abandono de escolaridad ¿no? si se lo sabe inteligentemente se puede utilizar la información de la SUBE para predecir si un chico va a dejar la escuela no es un registro técnico pero me parece que es esa inteligencia colectiva la que permite sacar información o aprovechar los datos masivos bueno ahora sí la última yo te escucho pero quiero que te escuche todo el mundo él también no son no yo no yo no no son dos preguntas vale la primera es esta un dilema eterno pero uno lo puede evitar este volvérselo a plantear cuando te escucha la exposición en el relato que vos hacías uno como me pasó a mí también llegué con el celular para aquí porque la pregunta es ¿cuál es el límite de la disrupción que tenemos y en qué consiste? llegué con el celular es decir dentro de la estadística sí viajé dentro de la estadística ahí hay una evidente ruptura hemos vivido hace muchos siglos en una segunda naturaleza pero esta segunda naturaleza que está creando el Big Data el Big Data rompe el dilema entre estadística allí separada y la vida social estamos adentro de la estadística en una parte de nuestra vida la pregunta es en el error la primera del Big Data la otra es bien simple en el error del Big Data además de prejuicios sociales digamos de descubrir como tú lo señalabas estigmas prejuicios si en verdad el Big Data ser tener un cierto tipo de neutralidad no hay también no está escondida también la libertad es decir en la verdad verdaderamente lo imprevisto que define la esencia de la libertad de lo humano porque si todo fuera previsible no seríamos humanos sino robots esa es la pregunta la segunda es digamos bien concreta a ver qué es lo que vos sabés porque yo me produce mucha confusión cuando hablaste del uso del Big Data en campañas políticas lo que parece ser muy atractivo para la publicidad en política digo en todo mucho más que política seguramente pero pensando en las campañas en democracias es que vos tenés no toda la base pero tenés enormes bases como y esas bases y en esas bases están gustos preferencias yo diría hasta a veces muy recónditas de las personas como se están utilizando en este momento preferencias muy recónditas gustos sexual todo tipo de cosas entonces la pregunta es hasta cómo ves vos el uso de la herramienta Big Data en las campañas políticas en este momento está bien responder esta pregunta me puede tomar una hora entonces ahí está porque está buenísima la pregunta las preguntas déjame dejarlos con una duda que no sé si lo voy a poner nervioso tranquilo era otro desafío que yo tenía convive la masividad la capacidad de predecir cosas con una precisión prácticamente infinita ahora yo los dejo con tres preguntas Big Data algoritmos etcétera etcétera ¿alguien tiene la menor idea cuánto va a valer el dólar de acá una semana? punto número uno segundo cuando empezó el partido Argentina Francia ¿qué sensación tenían los argentinos? ¿de qué se acuerdan? yo creo que casi se me rompe el esternón de los nervios nadie tenía la menor idea de cómo iba a salir el partido y lo dejo con última pregunta ¿quién va a ser el próximo presidente? entonces ¿cómo puede ser que con tantos algoritmos y Big Data tengamos respuestas hiper precisas a ciertas preguntas y no solo que no tenemos respuestas sino que no avanzamos nada en relación a otras preguntas básicas no es que hace diez años predeciamos mal el dólar y ahora lo predecimos mal pero un poquito mejor estamos como cuando vino Colón América estamos exactamente igual ahora ¿por qué? porque somos tontos no porque como decía Carlitos Tevez y very difficult lo que tienen lo que tienen en común la política la ciencia social el dólar el deporte es que vos querés predecir fenómenos estratégicos ¿está bien? es lo que hace Milley pensando en lo que hace Cristina pensando en lo que hace Macri y a su vez pensando en lo que el otro hace ¿está bien? perdón lo físico lo físico lo tiene fácil porque la nube le importa tres pitos los pronósticos nuestros ¿está bien? en política en ciencia social en negocios en deporte lo que hace un candidato no es independiente de lo que nosotros opinemos que va a ser entonces en definitiva es como si a los físicos se les moviese la nube con el pronóstico ¿está bien? entonces no sé si esto lo llena de orgullo pero la ciencia social es muy difícil es tremenda diferente difícil porque es estratégica es complementaria es interactiva entonces una cosa es predecir cuánto tardás en ir en colectivo que también es un evento bastante complejo y otra cosa es predecir qué va a ser un político qué va a ser el mercado qué va a ser un arquero entonces en definitiva eso ahí me deja entre tranquilo y nervioso tranquilo porque no me reemplaza nervioso porque no me resuelve el problema a nosotros también porque Flaxo va a seguir existiendo obviamente 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 muchas gracias aplausos chau chau Gracias.